Precisamente lo que ha dicho, Mario, es que él dijo que él ponía los tuits pensándolos mucho. Lo dijo, esto está grabado. Pero me sorprende que hablemos de Chenique y tú saques a Vox. Es que lo de la izquierda es grandioso. Mira, yo lo único que quiero es que en este país haya políticos que piensen con la cabeza, que tengan un poco de material. O sea, es decir, que cuando se están, están auténticos animales tirando pedradas a la policía, están rompiendo mobiliario, están agrediendo a gente que pasa por la calle, están robando, por supuesto en sitios de alta gama, no te creas que van a robar pequeñas cosas. Que este señor ponga un tuit diciendo que alienta todas esas manifestaciones, a mí me parece escandaloso, vergonzoso y además constitutivo de delito. Pero es más, es que no lo digo yo, es que lo dice él, porque él criticaba lo mismo y se lo decía Trump cuando decía, es que este señor ha alentado las manifestaciones y la toma del Congreso y no sé qué. Oiga, usted no tiene criterio político, pero ya es que no tiene criterio al hablar. O sea, esto es una vergüenza y esto es una anomalía democrática, que Podemos esté en el poder y yo lo único que espero es que la gente, como bien decís que nos está viendo desde Zaragoza, no vuelva a votar a esta serie de personas, a esta gente. No los vuelva a votar, porque es que se ha visto que ya no es que vayan en contra del sistema, no es que vayan, no, no, es que van a agredir a la gente que pasa por la calle, al pobre señor que tiene su negocio que bastante mal lo está pasando con la pandemia, lo van a reventar. Van, todo por defender a otro animal, a otro animal que no tiene nombre, pero lo de rapero a mí me da igual, es un animal, pero un animal irracional, que dice que le peguen un tiro, ya me da igual que sea un señor del PP, que incluso sea un señor de Podemos. A nadie hay que pegar un tiro, no, 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 no.